Muy buenos días, la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, en coordinación con la Comisaría de Fuerza Civil, les da la más cordial de las bienvenidas al aventaramiento de la Delegación de Fuerza Civil, que participan en los octavos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Sean todos ustedes bienvenidos. Me voy a permitir presentar al Presidium, que esta mañana nos honra con su presencia. Se encuentra con nosotros el ciudadano Aldo Fasisuazua, Secretario de Seguridad. Lo acompaña el ciudadano Jorge Fernando Garza Morales, Comisario General de Fuerza Civil. A continuación haré un breve reseño de lo que son estos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Este evento deportivo se llevará a cabo del 5 al 11 de diciembre en la ciudad de San Luis Potosí, en donde participan más de 16 países, entre los que destacan Bolivia, Brasil, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Venezuela y el anfitrión México. Se contará con países invitados como Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, por mencionar algunos. Entre los deportes que se estarán llevando a cabo en estos Juegos destacan la carrera vertical, las pruebas del atletismo, fútbol, crossfit, powerlifting, boxeo, ciclismo de ruta, montaña, natación, tenis de mesa, tiro policial, taekwondo, baloncesto, voleibol, lucha, béisbol, entre otros. A continuación vamos a hacer la entrega del uniforme oficial que portarán nuestros elementos en esta justa deportiva. Voy a solicitar al ciudadano Aldo Fasisoaza, secretario de Seguridad, nos haga entrega de dichos uniformes. Recibe su uniforme oficial la policía Reyes Nájera Carina, quien estará participando en las pruebas de 200, 800 y 1.500 metros planos. Recibe su uniforme la licenciada Gloria Garzavega, quien estará participando en los seis kilómetros Campo Traviesa y en pruebas de natación en el estilo libre. Recibe su uniforme el oficial Godínez Cardínez Francisco Miguel, de taekwondo, campeón latinoamericano en estos Juegos en el 2019. ¡Felicidades! El policía segundo, Rodríguez Sánchez José Javier, que participa en la disciplina de box. El policía primero, Rubio Hernández Víctor Manuel, que participa en los seis kilómetros Campo Traviesa, en los 3.000 metros y en los 1.500. Él obtuvo el tercer lugar en los 1.500 metros planos en el 2019. El policía segundo, Lucio Lara Murillo, que participa en la prueba reina del atletismo, los 100 metros, los 200 y los 800 metros planos. Él en el 2019 obtuvo el segundo lugar en los 100 metros planos, segundo lugar en los 200 y tercer lugar en los 400 metros planos. Cabe mencionar que los elementos estarán también por parte del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte recibiendo un kit deportivo que consta de una mochila, un conjunto de pants, chamarra y pantalón, una playera dry fit y una playera tipo polo. Este obsequio fue por parte del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y asimismo este instituto proporcionó el hospedaje, alimentación y el entrenamiento con preparadores físicos del CARE, del Centro de Alto Rendimiento en el Estado de Nuevo León. A continuación, llevaremos a cabo el abanderamiento y entrega del estandarte que correrá a cargo del ciudadano Aldo Fácil Suazua, Secretario de Seguridad de Nuevo León. Compañeros, reciban en nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León este estandarte que representa la historia, las costumbres y los valores de la Secretaría y de todos los nuevoleoneses. Llévenlo con orgullo, con compromiso y con mucha humildad. Y que en estos Juegos Panamericanos, Latinoamericanos de Policías y Bomberos sean todo un éxito y orgullo de Nuevo León. Muchas gracias. A nombre de todos mis compañeros policías deportistas, recibimos este estandarte con gran responsabilidad. En nuestra mente está la firmeza de representar a nuestra institución y al Estado dignamente, poniendo todo nuestro esfuerzo y corazón para posicionar a Nuevo León en lo más alto del deporte nacional e internacional. A continuación, escucharemos el mensaje que correrá a cargo del ciudadano Aldo Fácil Suazua, Secretario de Seguridad de Nuevo León. Bueno, pues ya se dio en cuenta que no somos buenos para leer tarjetas, ninguno de nosotros, pero sí para decirles que tienen todo el apoyo y saben una cosa, nuestros ojos están en ustedes porque necesitamos, Nuevo León necesita, así como somos buenos en muchas cosas, que como lo han hecho en otras ocasiones ustedes, nos representen bien, pongan todo su corazón y sé que van a ganar muy buenos lugares. Va a estar dura la competencia, es internacional, pues ustedes pueden con eso y con más. Yo lo sé, nos va a ir muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, estamos orgullosos de ustedes. Agradecemos el mensaje del ciudadano Aldo Fácil Suazua. Bueno, aprovecho porque el gobernador les mandó un regalito. Bueno, si no sacamos de un lugar, si los quitamos, no se crean. Aquí están para ustedes. A ver, déjenme simbólicamente entregar uno. A ver, es un… a ver, ábrelo para que se vea. Una gorra y la sudadera con el logotipo del gobierno del Estado para cada uno de ustedes. Y una mochilita. Esto es del INDE. Pues es para cada uno de ustedes, ahorita se los entregamos. Y muchas gracias. Vamos a llevar a cabo la toma de la fotografía oficial con los elementos que participarán en estos octavos juegos latinoamericanos de policías y bomberos. Vamos a hacer el acomodo para llevar a cabo la foto oficial con nuestras autoridades. Gracias. 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 Gracias.